Inicia en México la vacunación contra la COVID-19 para menores de 12 años, luego de varios meses de resistencia a inocular a este grupo de edad, pese a que en varios países de la región ya llevan meses haciéndolo. Gabriela Hernández, quien llevó a su hija Fátima a recibir la primera dosis del fármaco, subrayó precisamente esta demora que no ha permitido el reinicio de la normalidad plena. La verdad sí se tardó, se tardó mucho. Debió de haber sido inmediatamente después de los adultos. Pero sí llegaron, pero sí muy tarde. Aunque el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, había indicado que la vacuna empezaría a aplicarse en menores entre 5 y 11 años, las autoridades de la capital mexicana aclararon que en esta primera semana solo se inocularán niños de entre 10 años y 7 meses y 11 años con 11 meses. Pero pese a la tardanza ya mencionada, otras madres como Ivette Galicia celebran de todas formas el inicio de la aplicación de las vacunas. Sí, podemos estar más tranquilos y sabemos que con las medidas precautorias, sabemos que aún aunque estamos ya con la inmunidad, pero no estamos exentos de poder volver a adquirirla. Cabe recordar que según cifras no oficiales de expertos independientes, al menos 1.200 menores de edad han perdido la vida debido a la COVID-19 en la nación azteca.